con trasturas musculares, que es grave, ¿no? Y eso, atención, si usted es de esas personas que está pasando demasiado tiempo en la congestión vehicular y está presentando ya dolores, por ejemplo, de espalda, en los hombros, por el estrés, también en el cuello, atención a la siguiente entrevista que tenemos porque vamos a hablar precisamente de cómo solucionar este tema. Voy a avanzar, partner, te dejo un momento, vengo por acá, porque ya está con nosotros Maciel Cortés, ella es quiropráctico, Maciel, bienvenida al programa y tiene esto aquí precisamente, ¿no? El tema de la columna. Exactamente, muchas gracias por la invitación y pues sí, algo muy importante, el cuidado de nuestra columna. Actualmente existe el trabajo remoto, los niños algunas veces siguen tomando clases en casa, por ejemplo, y esto nos lleva a algo que vemos muy frecuentemente en los pacientes. Están llegando jóvenes, adultos con dolores de cuello, con dolores de espalda baja, entonces, principalmente el dolor está viniendo en el cuello y en la espalda baja. ¿Eso qué significa cuando, por ejemplo, uno presenta este dolor en la espalda baja que es muy usual? Exactamente. Bueno, el dolor en sí puede ser por varias causas, ya sea un problema en la columna o un problema muscular, principalmente cuando estamos mucho tiempo sentados, usamos, para empezar, una cartera o el celular en los bolsillos traseros. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos sentados, nuestra cadera no está reposando correctamente. ¿Y cuál sería la postura correcta? Eso sería buenísimo. A ver, Tineo, si nos ayudas con una silla para ver cuál es la forma correcta de sentarnos, porque muchas veces uno se sienta, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper jorobada y me encorvo, entonces... La billetera también. Sí, la billetera. La billetera. A ver, tenemos ahí la silla, ¿dónde nos podemos colocar aquí, no? A ver, nos sentamos, Tineo, tú ayúdanos, pero yo que estoy con el vestido. Siéntate y cuál es la forma correcta. A ver, ¿se tiene que sentar de esta forma para que lo podamos observar mejor? No, de hecho... De costado, a ver, ponte Tineo para que la experta aquí nos diga. ¿Ahí está bien? No, porque, bueno, lo primero sería que la persona siente bien la cadera, la base de la silla y la espalda. O sea, más atrás, en este ahí. Que la espalda esté bien recta y pegada al respaldo. Otra cosa muy importante, y que en esta silla tal vez no se puede hacer, es que los pies tienen que estar recargados sobre el piso. Tenemos la otra silla, por supuesto, señor Mayitas. Pásenme la silla del costado. Ahí está. En esa sí podemos dar el ejemplo. Atención en casa, porque muchas veces todos cometemos el mismo error, ¿no? Yo los ayudo aquí, tranquilos. O sea, ¿es así? ¿Han venido sobre la columna? Sí, claro. Ajá. Sí. Ahí está. En los bares hay que sentarnos con cuidado. A ver, Tineo. En esta, por ejemplo, aquí sí, la persona se puede recargar bien. Con esto, ¿qué logramos? Primeramente notamos que hay un arco ligero acá en las lumbares. Esto es lo ideal. Nuestra cadera lumbar tiene tres, tres curvaturas muy importantes, que es la lordótica en el cuello, sifótica, y luego de nuevo una lordosis. Lo importante es mantener este arco lumbar. ¿Y qué tengo que sentir yo? ¿Que estoy derecha al momento de sentarme? Acá en la espalda baja se debe sentir un arco, justamente algo que empuje. Algunas sillas hay ergonómicas que ya traen aquí, un pequeño cojín que ayuda a mantenerlo, pero algunas no. Entonces, hay que tratar nosotros con una toalla doblada, tal vez. ¿Ya? ¿Y dónde la colocamos la toalla? Acá. En la espalda baja. En la parte de la espalda, para que haga el tema del quiebre, ¿no? El arco. Manteniendo este arco ya es más fácil mantener el resto de la espalda recta. Y algo importante, no hay que forzarnos. Principalmente los hombros deben estar relajados, el cuello relajado. Y bueno, si trabajamos con computadora, por ejemplo, el teléfono, el cuello debe estar recto, la mirada recta hacia el frente, la computadora elevada, los brazos, por ejemplo, en una computadora, tienen que estar recargados a 90 grados. Así. Y la mirada bien recta al frente. Por ejemplo, esta es una postura ideal, porque los pies también están pegando en el piso. Es lo ideal. Y aquí se debe mantener un arco de 90 grados o un poco más hacia adelante. Perfecto. Como él está sentado de la manera correcta, ya lo saben, la recomendación que nos da aquí también la experta es tener también los brazos, ¿no? Los brazos pegados al cuero. Perfecto. Gracias, gracias por esta importante recomendación que nos das. Ya lo saben, conversábamos entonces con Maciel Cortés. Y por la información, ahí nos quedamos con Tineo, porque definitivamente hay que revisar también otra información, Lucho. Y tenemos a continuación que hablar del Señor de los Milagros.